hola mi gente como anda un nuevo vídeo hoy les traigo un pack de dos skins del 113 más interior primero que nada quiero agradecerles por los 17 de suscriptores ya que tengo en el canal nunca pensé que llora tanto y segundo quiero decirles que no estuve subiendo vídeo porque estuve enfermo y por ese motivo que no estaba pendiente del canal y bueno hoy me siento mejor y bueno vengo a traerle estos dos skins más interior del 113 el skin está hecho de cero y con el interior también del mismo color del camión los vídeos no lo voy a hacer porque no pueden hacer de su manera y a su gusto sólo voy a ver el skin si el skin es algo sí pero diciendo color si es este en color azul con el tribal negro están viendo ahí vamos a ponerlo porque si no me equivoco sería alguno de estos vamos a probarlo porque no yo creo que este no es a ver este para que no veo ni a ver si es ese creo que no es ese luego si es el interior ah si este es este bueno acá como ven el interior si volantito azul si espero que les guste si no lo pueden modificar acá acá pinato si mi eh mi aprecio ahora el otro skin es de ese no es en color lila sería ese bueno acá me fue el carajo en color lila si normal si yo me cambio el color si tengo el colorito ahí tanque grisito acá patente ahí luzis nueva ahí ventanita atrás y también viene con su interior que ahora sí no sé acá puse el vidrio creo acá en el interior creo que es este si no me equivoco vamos a ponerlo vamos a ponerlo a ver no la tiene no era chicos de Ramon Ball tiene que ser alguno de estos o este a ver vamos a poner este eso pasa por no poner el nombre a las skins si es este y acá tenemos en color lila el interior si asientos negro todo negrito aparte delante lila bueno eso sería todo este espero que que le guste si no se olviden de suscribirse al canal este dejar tu like si te gustó el video si no te gustó también y bueno estos skins van a estar liberados en voy a dar una meta de like ya la otra había hecho con el 112 y tuve poquitos like no se liberó y estos para que el skin estos dos skins más en el interior voy a pedir un un back of the like de 30 like si a los 30 like y a los 10 comentarios se libera la skin completa con interior si así que bueno eso sería todo espero que pasen bien y linda semana nos vemos en un próximo video